¿Qué es la distribución etaria de los infectados por COVID? Yo sé cuidar mucho más que esta gente que tiene entre 15 y 45, que de repente no percibe el alto riesgo en el que se ve expuesto. Entonces, esto es, nuevamente, es llamarnos a la reflexión profunda y a tomar cabal conciencia que cuidarnos es la mejor solución para esto. La mejor solución para que esto no siga propagándose, porque ya pasamos los 50 pacientes. Cada vez que nos reunimos prácticamente se implica el número de infectados. Y si bien Colonia no es de los departamentos que tiene cada 100.000 habitantes el mayor porcentaje de casos, pero de cualquier manera esto debe preocuparnos. Y nos debe llevar, bueno, a otra vez quitar, a tomar cabal conciencia de que la conducta es un elemento fundamental. Evitar las aglomeraciones es absolutamente relevante. Y por eso nosotros vamos a seguir, en todo lo que estamos aquí, todos los protagonistas de esto, vamos a seguir insistiendo en tratar de evitar las aglomeraciones. Pero la mejor forma de evitar las aglomeraciones es que la gente que forma parte de ellas tome conciencia que no solo se expone a sí mismo, sino que está exponiendo a sus amigos, a su núcleo familiar, a sus padres, a sus abuelos. Y creo que eso es un poco el kit de la cuestión, de esta lucha que hoy, la verdad, ya superamos el millón de infectados hace dos días, tres días. Ayer tuvimos 945 infectados, cuando estábamos hablando de 20, de 15, y bueno, ya vamos a no sé cuántos fallecidos, 270 o 260 y pico. 269. 269 fallecidos. Después tiene que llamarnos realmente a pensar que depende de nuestra conducta. No solo de nuestros protocolos sanitarios, pero respetar los protocolos sanitarios. Y eso se ha desmilitado, no hay duda que sobre todo en estas fiestas tan particulares, en la Navidad, en el Año Nuevo, bueno, hubo ahí, un poco se propagó eso y nosotros vamos a seguir hoy coordinando de nuevo para todos juntos interactuando, precisamente tratar de evitar las aglomeraciones, sobre todo en esta época de verano. Y una de las resoluciones que tomamos hoy era suspender todos los festejos del carnaval, llámese llamadas y todos los que se realizan en las diversas ciudades y pueblos del Departamento de Puebla. En este momento no va a haber festejos de carnaval, ya lo resolvimos hoy, porque también eso es de alto riesgo, sin ninguna que es de alto riesgo. Y lamentablemente, y ahora estamos viendo temas museos, lo vamos a resolver, si capaz que los fines de semana con el protocolo correspondiente podamos reabrir los museos, estamos ahora a reunir con el director de escritura por el tema bibliotecas, creo que el tema bibliotecas, pedir libros, me parece bueno, la lectura, y bueno, vamos a ir paso por paso y, repito, interactuando a todos los niveles con este equipo que tenemos acá, de Poder Ejecutivo, de ACE, de la Intendencia de Colonia y varios ministerios que están aquí representados por sus unidades ejecutoras. Así que bueno, ahora, de aquí más, sobre todo un llamado a la responsabilidad que creo que es muy importante. Intendente, suspende el carnaval, entonces, ¿qué va a pasar con los artistas que están llegando a todas esas instancias y que, bueno, de alguna manera sobreviven en un momento tan particular como este? Es decir, porque suspender, se puede suspender. Sí, sí, yo entiendo que todas estas medidas para mucha gente tienen un coste económico muy importante, no hay ninguna duda. Pero bueno, de repente después, realizarlo en otra fecha, tratar de que, bueno, que recuperen esos ingresos que hoy están perdiendo. Nosotros tratamos también de ser muy activos con el tema de las felias, para que, bueno, la gente se pueda ganar la vida, ¿verdad? Fundamental, porque, está bien, lo digo, llamada a la responsabilidad, pero también hay que comer, hay que pagar el alquiler, hay que pagar la patente, y bueno, tratamos de que esas cosas puedan armonizarse, ¿no? Se suscitó un incidente, precisamente, en el barrio histórico, a propósito de un encuentro de emprendedores. Ingeniero Galat, si... Es una feria que se hizo sin la correspondiente autorización y en clara violación de todas las ordenanzas vigentes. La ordenanza de espacios públicos, espacios públicos que requieren autorizaciones y la ordenanza del barrio histórico, que prohíbe la venta por ambulantes. Es un viejo tema con el cual hemos estado peleando permanentemente. Mañana, la Dirección de Higiene va a elevar, ante la Dirección Jurídica de la Intendencia, todas las actuaciones. Tenemos de eso registros fotográficos, firmaciones. Creo que esto fue en clara contravención de las disposiciones vigentes en materia de espacios públicos y en materia de barrio histórico. Mañana la doctora Soledad Pérez va a tomar conocimiento de eso y entonces veremos lo que hacemos. Pero en relación total de las normas. ¿Piensas tomar acciones, digamos, en este caso contra los promotores de la feria? Nosotros, además, ni siquiera creo que fue consultado el Consejo Ejecutivo Honorario de Conservación y Preservación de la Antigua Colonia de Sacramento. Ni siquiera pasó por ahí. Si no pasó por ningún lado, en realidad. Hubo una consulta que hubo con la Dirección de Turismo y eso fue todo. Y mañana, bueno, veremos, en función de lo que nuestro equipo jurídico determine, qué acciones tomaremos. Y, doctor, volviendo a las denominaciones, ¿se está evaluando en una medida más rigurosa para los operativos? Digo porque nos ha llegado de varias, de otras ciudades más o menos de la provincia de Sacramento, en Rambas donde muchos jóvenes se juntan. No, no, tenemos determinados varios lugares, no solo en la colonia de Sacramento, Carnero, Guapanera, Artilleros, Artil, Palacán, Nueva Albella, prácticamente en todas las ciudades de Sacramento. Y no es fácil por la dispersión geográfica y, sobre todo, porque tenemos 14 centros poblados. Y en todo se sucede en estas aglomeraciones, sobre todo en esta época. Entonces, tratamos de, por supuesto, con el debido respeto a los derechos individuales, pero tenemos la limitación del derecho de reunión que determinó la ley 19.932. Y tenemos que actuar en consecuencia ahí, es observar, apercibir, multar, puede haber multas económicas que hasta ahora no se han impuesto, esas multas las tiene que imponer el Ministerio de Salud Pública, y el eventual delito de desacato, cuando la gente no obedezca, la advertencia o el apercibimiento. Y eso, creo que se ha puesto conocimiento de Fiscalía, ¿verdad, jefe? En varios procedimientos.